Oiga señor comandante, de cuánto va a ser la paga Voy a sembrar 30 hectáreas, quiero mota asegurada También pagarle el seguro, pa' que vigile la granga ¿Cuánto valen los muertitos? Piense muy bien la respuesta Y quiero que deje libre, mi gente que tiene presa Que sea por falta de pruebas, eso le dice a la prensa Que no haya rivalidades, quiero que seamos amigos Usted y sus tachichintes, quiero que brinden conmigo Y llevar la fiesta en paz, a usted le conviene amigo No lo vea como mordida, mírelo como un buen plato Tengo gente como usted, en todo y todos los estados Nomás usted me faltaba, ya le pide ser honrado Sálgase de la pobreza, y agárreme la palabra No quiero que me molesten, cuando ando yo en la parranda Agárrese aquella vieja, porque ella está palabrada Cuando pasen los retenes, deben quitarse el sombrero No quiero que me detengan, ni que me pidan dinero Aquí le entrego su cheque, usted póngale los ceros ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.